Hola a todos y felicitas, hemos que verlo y la cuina a la laula y estamos aquí con Crash Bash vamos a ver el modo aventura que parece que se pueden jugar dos cuadros cuadros de que? funcionan mucho jajajaja 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 mire esa repelente que no falten que no me robes las patatas hey buena putatita esta jajajaja quita ahí en inglés para que aprendas viva la cultura no le entiendo nada para que aprendas no te calles no me cago en mi vida jajajaja lo mio jajajaja lo mio pa mii ostia esto era mortal no me acuerdo ya que malos recuerdos malos pimentos vale en resumen la historia es aku aku y uka buka una vez mas aku aku y uka buka hicieron niki niki son hermanos son mascaras en primer lugar y en segundo lugar son hermanos coño estamos hablando venga coño yo me entiendo bueno eso espera vale vale eso se enfrentan y dicen oye tenemos que solucionar nuestra diferencia con una vez con una una vez preciosa mascaras y uka buka presenta cortex abrio a tiny tiger la tina tengo Y dice Ako Ako, oye que tienes muchos participantes, dice un cauta, pues a la toma Tainia, Timos, y hacéis el cauta. Es algo, has visto la explicación. Y que mejor que con una puta batalla de canicas. ¿Qué otras cosas? Y montando osos polares. No, a la besito, y que tal. Que esto sea dos contra dos o en pareja. Que me estoy poniendo gorda. Creo que en pareja, eh. No tengo ni puta idea. No, porque tendríamos un marcador para... Vale, va, no sé. Es como te digo. Pero no. No es una gilipollida, si vamos a hacer una intercooperativa tendríamos que tener, no sé, un equipo, digo yo. Pero... Eran el mando de la casuja. Vale, es tu hijo. Bueno, lo he comprado yo, pero ese que usas tú. Si el mando es mini. ¡Ah! El mando es mi moto. Oh, ¿qué tal? Qué cabezón esta con el salchicha te lo propone. Y que destil. Iba a decir. Aboniato, eh. Uooo. Es decir, no has perdido ni un punta. El hijo de la gana en puta. aquí el señor metiéndome todos para adentro esto es un fail pero que el puto bueno a partir de ahora no se joder joder ahora bueno Bueno, te has quedado solo ante el peligro, demasiado duro. Antegonia toman. ¡Tú puedes! Yes, you can, confía en Obama. Equipo 1. ¿Ves como somos de equipo? ¿Y por qué coño lo tenemos uno en uno? Ah, bueno, que hay golping vale de nosotros. 3, 2, 1, 10. Joder. Pero no me he hecho esa primera papilla, ¿eh? Otra vez la primera, ¿eh? Sí, la primera en la frente conmigo siempre. ¡Ja, ja! No tengo cepa en la frente. ¡Joder! Y ganchito. Por dios, que soy asco. Ganchito. Oye, esto me lo veo. Esto es madrileña. Como le gusta tanto el acento andaluz. Y así es suficientemente vaga como para que pongas andaluz. Lo suelo, no lo sé. Oficazo. Pasta. Todas me haces que puse los alt HP. Tres veces, ¿y estarías trabajando en lo que ya Asturias? No, 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 a mi dejadme en paz, que no tengo un poco de luz. Bueno, eso, no la denuncieis a la pobre Alba porque no le vais a regar mucho. No, la verdad que no. ¿Ves? Soy una mujer de la vida. Madre mía como os la he metido a los dos. Es cómica y anda. Voy a dejarme comer una coja. La gente que no ve y que se está ganando. No, tranquilo, bromeamos así, eh. Comen hot pasta. Hot pasta, pamplona. ¿Cómo es el quinto uno? ¿La bola tiene ganas? Doblada, doblada. ¿Te has puesto a dos, no? No se puede decir. O sea, pero ¿cuánto es esto? Tres, tres. Uno. Está con ventura calavera. Venga, la primera tiene que ser por Alba, ¿no? No, no se ha marcado el suelo, las gilipollas. El goñato. Goñato con tornillos. Lo voy a decir yo te lo juro, porque... ¡Conexión! El goñato de tornillos iba a decir. ¡Woo! El goñato de gilipollas. Este ambiente que no te gustaba. Este ambiente que no te gustaba. ¿De que no? No. Puede ser un propelente. Bueno, moderno. Bueno, sí, tu mentiras. Es que yo soy muy vieja. O sea, aquí la gente no sabe miedo. Uy, sí, del 91. Muy vieja. Un poco más entre los 80 ya, eh. Con mi pelo caldo. ¡Uff! Aquí todos sois babies del 95. Era delante, por eso. El 95 era delante. Soy de los 50. Pero también nos ha jodido. Pero de los 90 principios. Yo estoy en el medio ahora. El término medio está la virtud. Yo estoy en lo bueno de los 90. Es que todo. Es que todo. Es que algo me molaba. Goliatta y otro. Conozco gente que su primer Crash fue... Crash no de Crash Band. Como era lo de... Sí, era Goliatta. El Cruz. Yo me salía la intro, coño. Y Carmen Sandeo. Y hemos vuelto a la cara. Como salieron por ahí. Me encantaba la puta gol de Goliatta. Me ponían y tal. Y el primer trofeo. ¡Montie! Muy bien. Venga, comelo otra vez. Abre la boquillita. Polar Panic. Lo que te digo. Boba. Bupe. Es muy bueno. Pues queda. Nunca tengáis sex. Son muy pesados. En mi casa no pasan en mi. ¿Y qué ha pasado de ellas? Tres. 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 Dos. Son gilipollas. Oye, espérate que me he quedado ahí todo quieta. Dale, dale. Ya, ya. Hostia, esto puedo conseguirlo. No. No verás aquí. Cabezón. Tenías que hacerlo pasando. Pasando todo en un periodo de tiempo y mierdas. Opa. en 50 segundos quien eres? pero no pareja que me empuja pero quien cuida ese ruido? te lo juro he crecido traumada con ese ruido de vaca mira sacandote y yo ve que estoy aqui por supuesto la quina primero no me confieses a mi los poderes la primera en la foto eh yo estoy de mano derecha a 15 pero ya puedes hacerlo a que a ser un impotente a ser 5 ah mira me parto de la mulla el king ha venido a salvaros me he sacrificado por el equipo el king ha venido a salvaros de vuestra ignorancia si eso lo hace el oso polar no quiero ver un oso polar en mi vida pues vamos me traumo dale eso a alguien que no que el rey es bueno para el rey que no la pesa no me toquéis 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 eso bueno bueno esos trabajos en el sitio por favor me falta la coronita ah como me pasa el barlo ponenme el botón no me toquéis 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 dale 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 caña dale 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 no estamos esas putas miniendo muchos de estos no lo conocerán porque son los niños hay los niños hablo aquí de adulto si te hace que mueves cariño mio puede ser una opción masetita por el culo perdón que mierda no mio mio que tengo mas puntos que me he dejado fusilando que me muevo la lengua de forma efectiva con resultados tremendamente eróticos dejadme una puta box que no el equipo el partido pasa el equipo digo yo un equipo de fútbol pasa osea el Madrid si si ya le he dicho he llegado tarde chan 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 me cago en el puto oso es un koala 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 me encanta pero tiene una puta caja para poder hacer gracias a dios cariño pere mi mi hijo de puta que cago en el fusbanding los huevin equipo uno me da igual pero si se suman los puntos que me da igual que somos equipo que somos equipo pero eres mi orgullo es un koala una puta caja cabrones me cago en dios es un musical es un koala pero creo que hay también hace no mucho una adaptación no si musical tiene todo ya no tiene la puta violeta es que la violeta es un musical una serie también tipo patitos peos es mierda que es en esas series que la mayoría de personas ser argentinas todo el mundo sabe cantar y bailar todo el mundo que cantan peor que yo me cago en dios que cantan peor que yo me cago en dios pero soy cantante de lucha como aquí canta hasta el putero esto ya va a encantar como si vengo maravilloso tiri 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 es lo que veo lo que es es la ultima pero por lo menos lo han presentado el gallo y 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